Hola amigos de Youtube soy 34chiste y vienes a traerles un nuevo video solo para ustedes como ven el titulo este video se trata de desmentir la imagen del experimento ruso del sueño tal vez sea el primero que la desmienta bueno empecemos Oye este no es el video del oso polar me equivoque Pues te digo que ya te moriste sin decir porque aquí te quedas bueno como ven que la imagen del experimento ruso del sueño es la de una tina y sangre en el suelo pues en la pelicula del SAW 1 esa es la primera escena pero el juego del SAW tiene esa imagen en un nivel y esa es la verdadera imagen Bien entonces eso que significa que es falsa la imagen entonces soy el primero en desmentirla Bueno antes de irme deja mostrarles mi imagen ahí les va Me voy a suicidar me voy al gran cañon Hola amigos soy Patricio Estrella si no se suscriben o no le dan manito arriba saldre de su armario y les cortare su pito Creo que pensé en voz alta Los pensamientos en mi mente son un enigma Patricio Estrella habla muy en serio cuando dice que les va a cortar su pito Puedo mostrarles si quieren Te extrañaré Sargento Johnson Solían mantenerte tan alto y orgulloso Solían mantenerte tan alto y orgulloso Suscribete Si 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 Si